El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, convocado por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, inició la etapa de discusión de propuestas mediante la creación de 10 mesas de trabajo que sesionarán de forma virtual. Los espacios abordarán las siguientes temáticas. Finanzas públicas, reactivación económica centrada en el empleo, desarrollo local con perspectiva territorial, pobreza, desigualdades y discriminaciones sociales, reactivación y promoción del deporte, la recreación, las artes y la cultura, reactivación socioeconómica, agropecuaria y pesquera para la soberanía y seguridad alimentaria, reactivación económica del turismo y el desarrollo social, infraestructura pública y alianzas público-privadas para la reactivación económica y desarrollo económico, reforma del estado y ambiente, ecosistemas y recursos naturales, Fernando Fait Bonilla, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea, señaló que esos espacios permitirán abordar temas de conyuntura nacional que requieren soluciones urgentes en favor de todo el pueblo costarricenses. En todas las mesas participarán integrantes del equipo técnico multidisciplinario del foro, que está compuesto por profesionales en sociología, trabajo social, economía, turismo, relaciones internacionales y derecho, entre otras. También podrán intervenir las 156 organizaciones que forman parte del foro. No existe límite en la cantidad de personas representantes de las organizaciones que puedan incorporarse en el proceso. Con respecto a la dinámica del espacio, se inicia siempre con una presentación de los actores que intervienen en la sesión. Posterior a ello, se expone una sistematización de todas las propuestas enviadas por las organizaciones sobre el tema de la mesa. Luego se realiza el trabajo de concertación para identificar iniciativas de carácter urgente, que se remitirán el 20 de noviembre al Poder Ejecutivo y Legislativo. Las iniciativas de mediano y largo plazo serán analizadas en una segunda fase de articulación, en la que se identificarán organizaciones que tengan propuestas con temas similares. Gracias. 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 Gracias.